¡Hora de jugar! ¡Vamos a lutar! ¡Mi zapato! ¿Dónde está? ¡Alex! ¡Alex! ¡Perdí mi zapato! ¿Perdiste tu zapato? Iré por el tuyo. Tengo un zapato para Jason. ¡Toma tu zapato! ¡Mi zapato! ¡Porque está cubierto de hielo! ¡Pongámoslo en el suelo! ¿Cómo puedo usar esto? ¡Oh! ¡Conseguí algunas herramientas! ¡Ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Bien! ¡Intentemos abrirlo! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡No puedo usar esto! ¡Está muy frío! ¡Voy a comprar otro zapato! ¡Ahora voy a notar! ¡Tú nunca vas a anotar! ¡Anoto! ¡Alex! ¿Qué hiciste? ¡Traigo una pelota nueva! ¡Alex! ¡Te tengo la pelota! ¡Shh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Voy! ¡Ah! ¿Qué? ¡La pelota es puro hielo! ¡¿Cómo jugaré fútbol con esto?! ¡Au! 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 ¡Esto duele! ¡No puedo jugar fútbol así! ¡Necesito unas herramientas! ¡Ja! ¡Ja! ¡No puedo volver a usar esto! ¡Voy a jugar con este coche! ¡Alex! ¿Puedo tener otro coche? ¡Claro, Jason! ¡Te lo traigo! ¡Te conseguí un auto, Jason! ¡Oh! ¡Gracias, Alex! ¡Aquí tienes! ¡Disfruta! ¡Porque es un hielo! ¡No otra vez! ¡No puedo jugar con esto! ¡Necesito herramientas! ¡No puedo jugar con esto! ¡Voy a ir al supermercado! ¡Veamos cuánto dinero tengo! ¡Oh, no! ¡No tengo dinero! ¡Alex! ¿Me puedes dar dinero, por favor? ¡Ja! ¡Tú quieres dinero! ¡Así tienes, Jason! ¡Disfruta! ¡Porque está en hielo! ¡No puedo pagar con hielo! ¡Voy a ir al supermercado otro día! ¡Voy a hacer una llamada! ¡Espera! ¡Olvidé mi teléfono! ¡Jason! ¿Puedes traer mi teléfono, por favor? ¡Claro! ¡Dame un minuto! ¡Perfecto! ¡Jason te da mi teléfono! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Un hielófono? ¡Alguien está llamando! ¡Hola! ¡Au! ¡Mis orejas están congeladas! ¡Hola! ¡Au! ¡Mis orejas! ¡Ela! ¡No puedo hablar! ¡Jason! ¡Mira lo que hice! ¡Me pese al lado! ¡Mira lo que hice! ¡Un cubito de hielo! ¡Jason! ¿Quieres cambiar? ¡Claro! ¡Ok! ¡Hola! ¡Soy Jason! ¡Y hoy vamos a jugar al desafío de los cuatro colores! ¡Tenemos cuatro colores! ¡Azul, rojo, amarillo y verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Viento! ¡Hace mucho viento! ¡Oh! ¡Wow! ¡Méanse prisa! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Oh oh! ¡Qué mal! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde están todos mis coches! ¡Voy a encontrarnos! ¡Vamos! ¡Ve un coche! ¡Está lleno de creepers! ¡Voy a lidiar con eso! ¡Sí! ¡Veamos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo amarillo! ¡Solo falta azul, rojo y verde! ¡Veo el montacargas rojo! ¡Vamos! Sí, lo tengo Ahora de vuelta Sí, tengo el rojo Faltan dos más ¡Vamos! Veo el siguiente carro ¡Voy otra vez! ¡Una última! ¡Sí! ¡Otro carro más a salvo! ¡Sí! ¡Tengo el verde! ¡Falta uno más! ¡Sí! ¡Veo la motocicleta! ¡Qué cansado! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Los tengo todos! ¡Ahora vamos de vuelta! ¡Tengo el último! ¡Misión cumplida! Espero que hayas disfrutado el video y asegúrate de suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Vamos por algo de tomar! ¡Tengo sed! ¡Vamos por un poco de agua! ¡Vamos! 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 Alex, ¿oyes eso? Sí, sí, escucho algo ¿Está detrás de nosotros? ¡Eso es un Herobrine! ¡Es Herobrine! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Por aquí! ¡Ahí viene! ¡Por aquí, por aquí! ¡Jale, a la valla, a la valla! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Hay que escondernos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oye, ¿dónde está Herobrine? ¡No sé! ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? ¡No sé! ¡Espadas! ¿Espadas? ¡Significa que podemos con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Llegó tu hora! ¡Herobrine muere! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Por aquí! ¡Ajá! 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 ¡Por aquí! Alex, no somos lo suficientemente rápidos ¿Tienes un plan? No, no tengo un plan ¡Tengo un plan! ¡Dime! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora vamos a hacer nuestro plan ¡Por este lado! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Listo! ¡Esto es lo que tenemos! ¡Ahora Herobrine no sabe que somos nosotros! ¡Sí, esto va a funcionar! ¡De acuerdo! ¡Esto va a funcionar! ¡Quédate aquí! ¡Y yo me quedé aquí! ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡Sí, lo hicimos, Alex! ¡Sí, amigo! ¡Chócalas! ¡Lo siento, lo siento! ¡Juguemos Minecraft de nuevo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 Quiero jugar con Alex y Sara ¡Por fin! ¡Estoy en casa! ¡Sara está en casa! Sara, ¿quieres jugar conmigo? Quiero, pero primero tengo que terminar mis tareas ¡Bien, bien! ¿Puedo ayudarte? ¡Pues no! ¡Lo haré yo misma, Jason! ¡Ya! ¡Buy! ¡Por fin ya estoy en casa! ¡Oh! ¡Tal vez Alex quiera jugar conmigo! Oye, Alex, ¿quieres jugar conmigo? Lo siento, tengo que terminar estas tareas primero ¡Ah! Mmm... ¿Cómo puedo jugar con Alex y Sara? Mmm... ¡Ah! ¡Les ayudaré en secreto! Empecemos a cocinar Primero, el pimiento Alguien me está llamando ¡Mi mejor amiga! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto va a tomar tiempo! ¡Es hora de la acción! ¡Ah! ¡Hay que hacerlo! ¡Hora de ayudar! ¡Sí! ¡También me gustan las flores! ¡Sí! ¡Terminé! Bueno, realmente me tengo que ir ¡Adiós! ¿Dónde está mi pimiento? ¡Ya terminé! La primera tarea está hecha ¡Oh no! ¡Qué desastre! Tengo que limpiar ahora ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Se tarda demasiado! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh! Bueno, vamos con ¿Eh? ¿Dónde está todo? ¡Ah! ¡Ya está terminado! ¡Está bien! ¡Mis tareas están terminadas! ¡Ahora por fin puedo jugar con Jason! ¡Es hora de armar un muro! ¡Vaya! ¡Ja ja ja! ¡Tengo hambre! ¡Terminaré esto más tarde! ¡Terminé! ¡Ya está! ¡Continuemos! ¡Ah! ¡Ya está todo terminado! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ahora es el momento de limpiar el auto! ¡El auto está muy sucio! ¡Hora de lavarlo! ¡Vaya! ¡Un gato! ¡Voy a jugar con él! ¡Me encantan los gatos! ¡Mira qué lindo es este gato! ¡Miu! ¡Voy a darle de comer al gato! ¡Andando! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Finalmente lo hice! ¡Ahora voy a esperar a Sara y a Alex! ¡El auto ya está limpio! ¡Tarea terminada! ¡Hora de jugar con Jason! ¡Hola, Jason! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Jason! ¡Hola, Sara! Jason, terminamos nuestras tareas mucho antes. ¿Tienes idea de cómo pasó? ¿Sabes cómo fue posible? Supongo que ayudé. ¡Gran trabajo, Jason! ¡Gracias! ¡Empieza la clase! ¡Sí! ¡Hora de la escuela! ¡Sí! ¡Vamos a empezar, maestra! ¡Hoy tienen que elegir un color! ¡Tenemos cuatro casilleros! ¡Yupi! Jason, tú primero. ¿Qué color quieres tú? ¡Elijo el verde! ¡Déjame pensar! ¡Ya sé! ¡Azul! ¡Y yo elijo... ¡Rosa! ¡Vamos a los casilleros, niños! ¡Vamos! ¡Sí! Ok, Jason, puedes abrir tu casillero primero. ¡Wow! ¡El verde es mi color favorito! ¡Vamos a abrirlo! ¡Oh, tantas cosas geniales! ¡Horray! Tomé un avión verde... ...y también una espada verde. ¡Volvamos a clase! ¡Sí! ¡Azul! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Horray! Tomé el balón azul, un avión y un espada Minecraft. ¡Mi turno! ¡Rosa! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Mira lo que tengo! ¡Perfecto para contar! ¡Genial! ¡Avión verde! ¿Quién lanzó esto? Eh... Yo no, maestra. Tengo azul. Este es verde. Ese debe ser el color de Jason. Lo siento, maestra. ¡Probemos! ¡Azul! ¡Alex! Lo siento, maestra. Chicos, no más aviones en clase. Probemos con la pelota. ¡Auch, eso duele! Por favor, para. Lo siento, Jason. No más juguetes. Hora de la siguiente actividad. Pintar. Chicos, tomen sus pinturas. ¡Vamos! Muy bien. Vamos por la pintura. Uno, dos. Aquí está tu papel, Jason. Y aquí está tu papel, Alex. Pinta en algo hermoso. Jason en verde y Alex en azul. Ok. ¡Guau! De acuerdo. ¿Qué hiciste, Alex? Hice un círculo. Hice un triángulo. Y luego... Hice un cuadrado. ¡Eso es hermoso! ¿Y qué hiciste tú, Jason? Miren lo que hice. Tengo los seis caminos. El camino infinito. Y un círculo con un punto. Increíble trabajo. Es hora de almorzar. Trae tu comida. Solo de tu propio color. Hora de la pausa para comer. ¡Sí! ¡Descanso! Bien. Es hora de recoger mi comida. Tengo agua y comida. ¡Horray! Hora de comer. ¡Yumi! ¿Agua? ¡Azul! ¡Sí! ¡Salud! Ahora es el momento para una prueba. ¡Muy difícil! ¡Oh, no! ¡Vamos a una prueba! ¡Oh, no! ¿Cuál es ese color? ¡No lo conozco! Adivinemos. Creo que es el azul. ¿Saben qué color es este, niños? Sí, es verde. Bien. Revisemos la prueba. Ambos tienen... ¡Una A! ¡Son tan inteligentes, chicos! ¡Sí! ¡Una A! Sí, me fue bien en la escuela de nuevo, como siempre. Ese fue el día escolar. ¡Guau! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Sabroso! ¡Oh, una llamada! ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Hay mucho chocolate! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puedo escapar a ninguna parte! ¡No es bueno! ¡Chocolate! ¡No! ¡Mi hermano tiene que ayudarme! ¡Alex! 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 ¡Espera! ¡Escucho a Jason! ¡Debo ir a ayudarlo! ¡Alex! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Estás aquí! ¡Tienes que salvarme! ¡Oh, no! ¡Jason! ¿Qué pasó aquí? ¡Derramé chocolate! ¡Bien! ¡Voy a salvarte! ¡Solo espera! ¡Rápido, Alex! ¡Te salvaré con este auto! ¡Toma el auto, Jason! ¡Salta sobre el auto! ¡Alex! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Oh, oh! ¡Se está hundiendo! ¡Necesito algo más! ¡Oh, no! ¡Tiene que darse prisa! ¡Está bien! ¡Esta vez tengo un carrito de compras! ¡Vamos, Jason! ¡Alcánzalo! ¡Vamos! ¡Alcánzalo, Jason! ¡Alcánzalo! ¡No puedo alcanzarlo! ¡No, no! ¡Se está hundiendo! ¡Piensa en otra cosa, Alex! Ok, voy a traer algo más ¡Tengo oro aquí, Jason! ¡Tal vez esto ayude! ¿Oro? ¿Cómo me va a ayudar? ¡Tráeme otra cosa! ¡No fue una gran idea! ¡Ahora tengo la mejor idea, sí! ¡Esto ayudará! ¡Oh, esa es una buena idea, Alex! ¡Adelante, Jason! ¡Sube! ¡Hagámoslo! ¡Oh, esto es peligroso! ¡Lo estás haciendo muy bien, Jason! ¡Tranquilo! ¡Ya casi llego! ¡Vamos, Jason! ¡Baja, baja! ¡Gran trabajo, Jason! ¡Sí, gran trabajo por ayudarme! ¡Sí! ¡Oh, sígueme! ¡Se ve algo divertido! ¡Sí! ¡Eso es mucho chocolate! ¡Pero tengo una buena idea! ¡Uno, dos! ¡Mójalo! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Yo tengo un pequeño helicóptero! ¡Miren! ¡Tengo un helicóptero mediano! ¡Sí! ¡Tengo un helicóptero grande! ¡Vámonos! ¡Vayamos a jugar! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi helicóptero! ¡Mediano! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Esto es un helicóptero! ¡Hay que hacerlo volar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que volar! ¡Oh! 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 ¡Destruí mi pequeño helicóptero! ¡Hora de abrirlo! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este es mi helicóptero rojo y este es el control remoto! ¡Veamos qué tan rápido puedo ir! ¡Wow! ¡Siento el aire! ¡Ah! ¡Oh, chicos! ¡Miren! ¡Miren, chicos! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡No me golpees! ¡Ja, ja! ¡Esto es tan genial! ¡Miren, chicos! ¡Va tan alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Upsi! ¡Se cayó! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ahora es el momento para el helicóptero más grande! ¡Y este es el control más grande! ¡Vamos a volar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy volando el helicóptero! ¡Voy muy rápido! ¡Miu, miu! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Es tan grande! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¿Cuál helicóptero era el mejor? Creo que el mediano. Yo creo que era el pequeño. No, creo que el grande. ¿Y el ganador es...? ¡Sí! ¡Yo gané! ¡El más grande de todos! Gracias por mirar, chicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Avión! ¡Bien! ¡Lancemos el avión! ¡Oh, no! ¡Mi avión! ¡Hey, Alex! ¡Oh! ¡Hola, Jason! Perdí mi avión. ¿Puedes darme uno nuevo? No te preocupes, Jason. Te conseguí otro. Sí, eso es genial, Alex. ¡Juguemos juntos! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Atrápalo, Jason! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Atrapa, Alex! ¡Ahora atrapa este! ¡Lo lanzaste muy fuerte, Alex! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Mi avión se rompió! ¡Pero qué he hecho! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento mucho, Jason! ¡Está bien, Alex! ¡No importa, Jason! ¡Lo arreglaré! ¡Pediré uno nuevo! ¡Hola! ¡Quiero un avión nuevo, por favor! ¡De acuerdo! ¡Ya viene! ¡Gracias, Alex! ¡De nada, Jason! ¡Llegó la entrega! ¡Vamos! ¡Andando! ¡La entrega está aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos a abrir la caja! ¡Vamos! ¡Un avión verde! ¡Sí! ¡Andando! ¡Bien! ¡Muy bien, Jason! ¡Voy a sentarme! ¡Juega con el avión! ¡Muy bien! ¡Mi nuevo avión! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Tranquilo, Jason! ¡Compraré otro! ¡Hola! ¡Esta vez quiero dos aviones, por favor! ¡Está bien! ¡Gracias, Alex! ¡La entrega está aquí! ¿Llegó? ¡Sí! ¡Vamos, Jason! ¡Sí! ¡Abrámosla! ¡Esta vez son dos aviones! ¡Sí! ¿Listo, Alex? ¿Tú estás listo, Jason? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No otra vez! ¡Oh, no! ¡Se rompió de nuevo! ¿Qué hacemos, Alex? Jason, esta vez tendremos un montón de aviones. ¡Ok! ¡Hola! ¡Escuche! ¡Esta vez quiero cien aviones! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Increíble idea! ¡La entrega! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Son cien aviones! ¡Vamos, vamos! ¡Entremos ahora! ¡Oh! ¿Listo para abrir cien aviones? ¡Sí que lo estoy, Jason! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Wow! ¡Nunca había visto tantos aviones antes! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Son cien aviones! ¡Oh! ¡Ja! ¡Vamos a jugar, Alex! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Eso fue! ¡Muy divertido, Jason! ¡Hoy vamos a ver una película! ¡Andando! ¡Andando! ¡Guau! ¡Jason! ¡Alto! ¿Qué? ¡Faltan las palomitas y las bebidas! ¡Vamos! ¡Es hora de las bebidas! ¡Perfecto! ¡Ahora es el momento de las palomitas! ¡Yay! ¡Encendamos la máquina! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Perfectas! ¡Hagamos también unas para Jason! ¡Sí! ¡Miren! ¡Sí! ¡Bebidas! ¡Y palomitas! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Sin batería! ¡Oh! ¿Qué debemos hacer, Jason? Podríamos usar la laptop. La traeré. ¡Gran idea, Jason! ¡Woohoo! ¡La tengo! ¡Bien, Jason! Déjame buscar la película. ¡La tengo! ¡Ponla, Jason! ¡Jason! ¡Alex! ¡No hay wifi! ¿Cómo es posible? ¡No lo sé! ¿Qué debemos hacer ahora? Ah... Tengo una idea. ¿Qué cosa? ¡Qué buena idea! ¡Vamos al cine! ¡Los zapatos! ¡Listos! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Adiós, gatito! ¡Vamos, Jason! ¡Cinturón de seguridad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya casi llegamos! ¡Y empieza en 10 minutos! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Tienes razón, Jason! ¡Ya casi llegamos! ¡Ok! ¡Ya estacionamos el auto! ¡Sí! ¡Ahora tenemos que ir rápido! ¡Eres muy rápido, Jason! ¡Compraré algo de ropa! ¡Alto! ¡No, Jason! ¡Jason, detente! ¿A dónde vas? ¡Quiero una gorra! ¡L.A. ¡Jason! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Tenemos que ir a la película! ¡Ok! ¡Ya puedo ver el cine! ¡Jason! ¡Estoy cansado! ¡Ve tú! ¡Está bien! ¿Qué película debo elegir? ¡Voy a pedir las entradas, Alex! ¡Tengo las entradas! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos, Jason! ¡Vamos a pedir algo de comida! ¡Unas palomitas, por favor! ¡Es muy grande! ¡Tenemos que tomar el ascensor! ¡Está rico! ¡Está tan oscuro aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Shh! ¡La película está empezando! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Andando, andando! ¡Perfecto! ¡Yay! ¡La pantalla funciona perfectamente! ¡El día de hoy, Tengo seis globos! ¡Cada globo tiene una sorpresa! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Huele muy bien! ¡Oigan, alto! ¿Y el globo verde? ¡No está! ¡Oh, no! ¡El globo verde se fue! ¡Oh! ¡Y el amarillo se va! ¡Oh! ¡Alex necesita mi ayuda! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡Alex, Alex! ¡Ayúdame! ¡Hay que atraparlo! ¡Lo tengo! ¡Guau! ¡Lo atrapaste! ¡Muchas gracias! ¡Fue un gusto ayudar a Alex! ¡Vamos a dejarlo! ¡Bien! ¡Lo vuelvo a dejar! ¡Sí! ¡Déjalo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El globo se fue! ¡Oh! ¡Oh, oh! Lo siento, no pude atraparlo. ¡Quedó esto! ¡Gracias, Jason! ¡Te daré un regalo por ayudarme! ¡Jason, por ayudarme! ¡Te daré este gran globo como sorpresa! ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¡Aún quedan uno, dos, tres globos! ¡La, la, 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 ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Es el momento de ver la sorpresa! ¡Reventémoslo! ¡Wow! ¡Mi sorpresa es un coche! ¡Quiero otra sorpresa! ¡Vendiendo globos! ¡Vendiendo globos! ¡Hola, Alex! ¿Puedo comprar uno amarillo? ¡Claro! ¡Son dos dólares! ¡Aquí tienes, Alex! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Disfruta tu sorpresa! ¡No puedo! ¡Está atorado! ¡Oh! ¡Un cuatro por cuatro! ¡Es tan genial! ¡Compraré dos globos más! ¡Vamos! ¡Tengo dos últimos globos rojos! ¡Vendo los últimos globos! ¡Hola! ¿Me das tus últimos globos? ¡Claro! ¡Dinelo, por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Toma! ¡Bien! ¡Aquí tienes el primero! ¡Y el segundo globo! ¡Gracias! ¿Quieres abrirlos conmigo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Yay! ¿Listo para abrirlos, Alex? ¡Sí! ¡Estoy más que listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Scooters! ¡Scooters! ¡Wow! ¡Construye una casa! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué hermosas flores! ¡Huelen muy bien! ¡Tengo una entrega para Jason y Sara! ¡El timbre! ¡El timbre! ¡Les daré cuatro gatitos! ¡Miren! ¿Quién podrá ser? ¡Veamos! ¡Hola! ¡Hola! Entrega para Jason y Sara. Aquí tienen. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Amo a los gatitos! ¡Muchas gracias! ¡Ok, Sara! ¡Los dejaré aquí y les traeré comida! ¡Sara! ¿Qué es lo que necesitan? ¡Deben beber leche! ¡Perfecto! ¡Y los gatitos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Gatitos! ¿Dónde están? ¡Oigo maullidos! ¡Quizás están aquí! ¡No! ¡Quizás en esta! ¡No! ¿Qué tal la roja? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡El gatito está ahí! ¡Sí! ¡La encontramos! ¡Al fin! ¡Ahora faltan tres más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Quédate aquí! ¡Busquemos más gatitos! ¡Gatitos! ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¡Quizás aquí! ¡No! ¡Gatitos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Te llevaré de vuelta! ¡Vamos a llevarlo! ¡Hora de ponerlo en la cesta! ¡Busquemos más gatitos! ¡Oh! ¡No! Quizás estén aquí. ¡Wow! ¡Qué desastre! ¿Pero qué hicieron? ¿Hay otra? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo a los gatitos! ¡Encontré al gatito! ¡Sí! ¡Entra! ¡Sí! Sí, tenemos tres gatitos. ¡Queda uno más! ¿Dónde está? ¡Vamos a buscarlo! ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde salió esto? ¿Quién hizo esto? ¡Oh! ¡No! Escucha al gatito. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Te llevaré de vuelta! ¡Ahí está! ¡El último! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los encontramos! ¡Lo hicimos! Oye, Sara, ¿quieres ponerlos en otras cajas? ¡Gracias por vernos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que anotar! ¡Hay que anotar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debo ganar! ¡No! ¡Tú no vas a anotar! ¡No anotarás! ¡Alto! ¡No! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Horay! ¡Sí! ¡Gol! ¡Yo perdí! ¡Yo gané! ¡Buen gol, Jason! ¡Es hora de la práctica de fútbol! ¡Son las 3 PM! ¿Dónde están Jason y Alex? ¡Jason! ¡Alex! ¿No están? ¡Es una llamada! ¡Contesta, Jason! ¡Oh, no! ¿Pero quién es? ¡Es Sara! ¡No atiendas el teléfono, Jason! ¡Hola! ¿En dónde están? ¡Jugamos un juego de fútbol! ¡Ustedes tienen práctica de fútbol en dos minutos! ¡Vengan aquí ahora! ¿Dos minutos? ¡Clase de fútbol! ¡Messi! ¡Ronaldo! ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que darnos prisa, Jason! ¡Ya es tarde! ¡Solo tenemos dos minutos! ¡Solo dos minutos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vayamos rápido, Alex! ¡Muy bien, Jason! ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mi auto ya no está funcionando! ¡Mi auto tampoco está funcionando! ¡Vamos, Jason! ¡Vayamos en ese carrito de compras! ¡Ok! 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 ¡Estoy listo! ¡Empuja! ¡Eres muy pesado, Alex! ¡Hagamos otra cosa! ¡Tomemos el scooter! ¡Buena idea, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate, Jason! ¡Ok, Jason! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¿Entrenadora, es muy tarde? Déjame ver. Justo a tiempo. ¡Sí! ¡A tiempo! ¡Sí! ¡A tiempo! ¡Ahora prepárense para los penales! ¡Ok! ¡Ustedes tienen que anotar solo un penal! ¡Jason primero! ¡Ok! ¡Vamos, Jason! ¡No anotarás! ¡Yo voy a anotar este gol! ¡Muy bien! ¡Jason, vamos! ¡No! ¡Alex! ¡Tu turno! ¡Ve! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡10 puntos! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Otros 10 puntos! ¡Guau! ¡Tú tienes 30 puntos! ¡Dame 5! ¡Ok, Alex! ¡Ahora es tu turno! ¡Vaya! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Yo fallé! ¡Un punto! ¡Es hora de jugar! ¡Uno contra uno! ¡Y sin juegos sucios! ¡Sean buenos! ¡Estoy listo! ¡Soy el mejor! ¡Obviamente ganaré esto! ¡Listo, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Gol! ¡Voy ganando! ¡Ok! ¡Ahora yo voy a anotar! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Dos a cero! ¡Sí! ¡Gol! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Lo siento, Jason! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Voy a anotar! ¡Sí! ¡Gol! ¿Qué? ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡El partido terminó! ¡Muy bien! ¡Vengan, chicos! ¡Y el ganador es... ¡Jason! ¡Pueden irse a casa, chicos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! Lo siento, Jason Lo siento, Alex Lo siento mucho, Jason Déjame hacerte una pizza ¡No, no, 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 no Yo te haré una pizza ¿Qué tal si los dos hacemos unas pizzas? ¡Una idea increíble! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cinturón puesto! ¡Cinturón puesto! ¡Primero necesitamos champiñones Necesitamos algunos de estos pimientos Cebollas Ahora necesitamos queso Aquí tienes ¡Perfecto! ¡Vamos! Ahora necesitamos salsa de pizza ¡Ah! ¡Justo aquí! ¡Gracias! ¡De nada! Ahora andando Y no se olviden también del atún Necesitamos pollo ¡Aquí está! ¿Qué otra cosa necesitamos, Jason? Necesitamos palomitas Ok También necesitamos Bolas de queso para la pizza ¡Sí! Y también papas Hola, estamos de vuelta con los ingredientes Así que ahora vamos a hacer la pizza Empezaremos con la salsa de tomate o salsa para pizza ¿Salsa de tomate? Adelante, Jason ¡Sí! ¡Oh! Muy bien Aquí hay más Es una pizza muy grande Así que está bien Bueno, tienes salsa de tomate ¿Y ahora qué? Ah, supongo que el pollo Elijo el pollo Muy bien, adelante Ok Solo... Solo... Solo así Ah... Solo un poco más Solo un poco más Solo un poco más No, 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 no Debemos poner un poco más de queso Está perfecto Ahora un poco de pimentón Ok, pon algunos pimientos ahí Sin bromas No, no lo haré No lo hagas Yo no voy a hacer nada No lo hagas Yo no voy a hacer nada No lo hagas Ok Con todo eso ahí No, no Sabía que harías eso, tonto Esta hermosa pizza va a ir directo al horno Así que, solo vamos esto Y aquí vamos Esto siempre debe hacerlo un adulto Por supuesto Nunca por un niño Ahora es hora de mi pizza Mi turno para mi pizza Comenzaré con la salsa de tomate Ok Veamos Ok, ok, ok Y ahora vamos a untarla con una pizza real ¿Por qué tiene mucha? Porque así me gusta Siguiente ingrediente Las cebollas Pero yo no quiero muchas Solo... Solo quiero un poco de ellas Oye, Jason Esas son demasiadas cebollas Son demasiadas Y ahora solo le vamos a poner un poco de atún ¡No! ¡No! ¡Eso es! Ok, ok Solo vamos a esparcir la atún Así que... Está... Está bien Ok Ahora le vamos a poner el queso a la pizza Jason, por favor Yo solo quiero un poco de que... ¡Jason! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Mi pizza está arruinada ¡Está arruinada! ¡No puede ser! ¡No! ¡Jeje! ¡Alex, ponla en el horno! Muy bien Así que mi pizza va a ir adentro Y ahora solo tenemos que esperar Y ver cuál de las dos es la que va a saber mejor Aquí vamos Siempre debe hacerlo un adulto Y esperemos quince minutos ¡Sí! ¡Quiero comer! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Quince minutos! ¡Vayamos y revisamos las pizzas! Ok, cuidado, Jason Está muy caliente Ok Esta es la primera pizza ¡Oh! Esta se ve muy bien La ponemos aquí Y la segunda pizza ¡Wow! Esta se ve muy bien Ahora la segunda pizza Esta Esta es la pizza de Jason Esta se ve muy bien La pongo aquí ¡Oh! Se ve increíble también sin duda Yo creo que hicimos un trabajo genial Sí, yo también creo eso Y yo creo que mi pizza es mucho mejor No, mi pizza es mucho mejor No, 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 no Vamos a probarlas Ok ¿Listo? Sí ¡Vamos! Muy bien Vamos a probarla ¡Rico! Probemos mi pizza Bien ¿Quién es el ganador? Creo que los dos Nosotros ganamos las dos pizzas Bienvenidos a la piscina Yo soy la salvavidas ¡Oh! ¡Una piscina! ¡Hora de nadar! Oye, ¿puedo nadar aquí? Claro Primero debo comprobar tu altura Sí Eres bastante alto ¡Excelente! ¡Alto! ¿Qué pasa? No puedes nadar, sino un adulto. Eh, ok. ¡Alex! ¡Ven ahora! No, 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 no quiero. ¡Por favor, por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven ahora! Bueno, vamos. ¿Ahora podemos nadar? ¡Mmm! ¡Déjame revisar! ¡Ah! 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 Necesitan sandales. ¿Sandallas? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Tengo mis sandales! ¡Bien, chicos! ¡Uf! Bueno, ya podemos nadar. ¡Espera! ¡No entremos! ¡Saltemos! ¿Eh? ¿Saltar? ¡Mira, Alex! ¡Hora de saltar! ¡Tres, dos, uno! ¡Paren! ¿Ahora qué? ¿Parar? ¿Por qué? ¡Ah, ah! No pueden saltar en la piscina. ¡Entremos! ¡Uh! ¡Finalmente! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Este es mi lado! ¡Este es mi sitio! ¡Salvavidas! ¡Queremos inflables! ¡Sí! ¡Queremos inflables! ¡Claro, chicos! ¡Aquí tienen! ¡Vamos! ¡Dame, dame! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Avión! ¡Avión! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Disfruten! ¡Quiero el avión! ¡Alex, dame el avión! ¡Es mío! ¡Ja! 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 ¡No! 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 ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡No! ¡Corran! ¡No está permitido! ¡Lo siento! ¡Devuélvanme eso! ¡Y la dona! ¡No más juguetes! ¡Mmm! 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 ¡Banana! ¡Delicioso! ¡Banana! ¡Terminé! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Fruita! ¡No está permitido! ¡Jason! ¡Alex! ¡Saquen esas bananas de la piscina! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Bien! ¡Uf! ¡Estoy cansado! ¡Hora de dormir! ¡Uf! ¡Todas estas reglas! ¡Estoy cansado! ¡No duerman en la piscina! ¡Uf! ¡Lo siento! ¡Oye! ¡No duermas en la piscina! ¡Lo siento! ¡No dormiré aquí! ¡Por seguridad! ¡Niños! ¡Siempre escuchen a los salvavidas! ¡El salvavidas nos mantiene a salvo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Es hora del desafío de los cuatro colores! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Algo está mal! ¡Escóndense! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Si escúas! ¡Si escúas! ¡Si escúas! ¡Ohhh, no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Estás frito! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¡Ah! 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 ¡ ¡Vamos por él! ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡No te lastimaré! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Finalmente! Misión completa.